Juegos 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 ¡Van, por favor! ¡Van! 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 ¡Van, va! ¡Van, ya estoy! Ahora va a salir junto al camión, segurísimo, pero lo fijo, lo fijo, eh, no, 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 va, va, ya está adentro, tío, no me jodas, tío, ¿cómo que ya está adentro? Bueno, tío, no tengo la escala, tío, ya está adentro, vaya a mí, eh, aca, por ti, tío, 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 Para camión o para allí, al New York, para camión. Capora, el objetivo. Va, va, ya voy. Mierda, mierda, tío. Ah, no, 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 no. Venga tío, venga tío, no me joda, no me joda tío, no me joda tío, está adentro, ya está adentro, eh, está adentro, eh, joder, Reconocimiento baja a la espera, nuestro enemigo en línea, va de enemigo en el aire, venga tío, me matan con granadas invisibles, ven del puto fiel, Venga, venga tío, cuidado, 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 preaching, que está metido ahí abajo en el, prensa tío, está metido ahí abajo en el, Ahhhh Ahhhh Que trabajo Oh, tu boca Alca no Corre, corre, corre Ah vale Corre, corre, corre Que soy yo Que soy yo Aaaa Ponder Ya me estan viniendo Buenísimo Aguantar No tío, lo reventé Quiero bar, ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Va a 1, va a 1 a 6 Va, como en vivo Una incertación Venga, sigo, 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 sigo Mori, 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 estoy esperando No, 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 no Venga, tío, no me joder Oh, que oscate Pero manate el tiro, eh Eh, no, 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 no Si, si Venga, sigo Va, sigo Va, mierda Volete a pegar ocho guatelis Defender Deja, es de granada Segui ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La rana? ¡Vamos! ¡No voy mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy a avanzar por vias! ¡No voy a ciego! ¡No voy a ciego! ¡Más! ¡Vamos! Aaaaaaaaaaaa Mira acae acae ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Le dije así, miraba Ahora seguro que se va para el camión este del... que ahí hay ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sigue! ¡sigue! ¡Que vengo, voy yo! ¡Ven! 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 ¡Van te vendrán moving! Venga, venga Vale, vale, venga ya viene cuidado que me van a oscugar de nada Vale, venga, venga Buenísima Vale, ya casi esta, ven, si Me quedo yo de... Estoy yo de... Cuidado, vienen por la... por la... por su banda Vale, ya esta Si ya sabe donde esta Me cambio, me cambio, me cambio Voy para atrás Viene uno por aqui Toma, le ganamos ya Vale Bueno Bueno, que... Fua Vení Estoy yo de dentro No, otra viva Fua Vale Que buena, que buena Ay... Guaay Ja... Bua Guaaay Guaay Ay no, están en el mismo duermo de cambio Gua, hay un pilato Ya, es uno, se va a brillar el, dice Vale Y ahora, ¿qué tienes? El otro tiempo, ¿qué te pones? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bueno, yo por la izquierda, al frente Ya está capturado, ya está capturado Un segundo Vale, capturado ¡Tras! ¡He ganado ya, al frente! Pero esto lo ha ganado antes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes el frente Tienen a uno que es más malo Que su pu... No Venga, tío ¡Todo igual! ¡Todo igual! ¡Todo igual! ¡Todo igual! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Para arriba! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 No, ole Mira, vienen unos por atrás ¿Para qué? No, dejá algo, jure Ahí está A ver en el preventio, cuidado Adiós, ¿ahí? Sí, ole, tengo ahí Qué bueno A la venga No Ole, ole, ole A la da una Nos dejamos, al principio nos dejamos